Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de inducción matemática, pero primero voy a hacer un comentario acerca de la versión final de la tarea. Es decir, porque ya en este punto tengo más o menos claro de hasta dónde vamos a llegar y pues los ejercicios de las secciones 3.1, ¿verdad? La 3.2, la 4.1 que corresponde a esta inducción matemática y vamos a ver la 5.1 y la 5.2. O sea que van a quedar tres secciones de fuera que serían la 4.2, la 5.3 y la 5.6. Y obviamente esto hay que agregarle los resúmenes de las secciones 4.3 a la 4.5. Entonces esa va a ser la versión final de la tarea. Ya prácticamente está decidido que esas dos secciones no vamos a hacer los ejercicios, pero voy a intentar en caso de que quede tiempo que por lo menos las comentemos, que por lo menos sepan las definiciones de lo que había ahí y poderlas comentar un poquito. Más que todo para la completitud de la clase, aunque para cuestiones de evaluación, pues van a ser estas cinco las que se van a tomar en cuenta. Obviamente las secciones 5.1 y las 5.2 van a ser las menos cargadas porque son las que menos las pudimos desarrollar. Prácticamente vamos a desarrollarlas en un par de días. Entonces estas dos no van a ser las más cargadas. El principal peso del examen va a estar basado en las primeras tres secciones de ejercicios. No, bueno, cuando me refiero a resúmenes me refiero a toda la parte extra, que son como dos partes. Primero los ejercicios de siempre y la parte agregada del capítulo 4. O sea que aquí son resúmenes y ejercicios. O sea, los tres de las secciones de cada sección. Entonces, sí, las secciones para examen serían estas cinco, pero el mayor peso va a caer sobre las primeras tres. Aún así, siempre van a quedar ejercicios de las 5.1 y 5.2, así que no es de confiarse. Bien. Ok, vamos a ver. Ok, sí, listo. Eso es lo que iba a comentar. Ah, sí, lo otro que iba a comentar era que, bueno, no me había fijado que no había subido las clases del jueves. Entonces, ya ahorita hace como una hora y algo, subí las clases del jueves, las del sábado, la del sábado ya está, ya había quedado subida, y también subí las de ayer. Entonces, y a esta hora estamos prácticamente al día. con ese, con ese, con los videos de las clases. Bien, entonces, vamos a realizar otro ejercicio. No recuerdo por qué número íbamos, así que simplemente voy a poner ejercicios acá. Voy a poner aquí uno. Y, bueno, este tipo de ejercicios que vamos a ver ahorita es uno que suele haber en matemática y es que uno puede definir objetos dentro de un ejercicio y luego que se pida algo respecto a eso que se está definiendo. En este caso, sean los números armónicos. Sean los números armónicos. Hn. Que sea la suma de los recíprocos de los números enteros positivos. hasta n. O de puesto en notación de sumatoria, sería la sumatoria desde los j igual a 1. J igual a 1 hasta n. De 1 sobre j. Entonces vamos a tener que con esta definición probar que h sub 2 a la n es menor o igual que 1 más n. bien, entonces, y que esto se cumple para todo n entero positivo. Bueno, de hecho, para todo n mayor o igual que cero. Entonces, vamos a hacer esta prueba. y aquí, como lo estemos haciendo ayer, como un caso base. En este caso, pues, si esto se cumple para todo entero, mayor o igual que cero, pues lo natural es que tomamos como caso base el valor más pequeño para el que se tiene que cumplir. Entonces, n igual a cero tendríamos que probar que h sub 2 a la cero es decir, h sub 1 que es igual a 1 por la mera definición. Si aquí pongo n igual a 1 solo tengo un término en la suma que es 1 entre 1 que es 1. Y esto es menor o igual que 1 más n que es cero. Entonces, se cumple el caso base. Ahora, supongamos que se cumple para n igual a k. Es decir, que h sub 2 a la k sea menor o igual que 1 más k. Queremos probar que h sub 2 k más 1 más 1 en el exponente es menor o igual que 1 más k más 1. O sea, simplificando esto, k más 2. Bien, entonces, la idea aquí es tomar igual el lado más complejo que sería h sub 2 k más 1. Y pues, lo que tenemos que hacer es intentar poder expresar de alguna manera este h sub 2 a la k. Así que necesito sacarlo de algún lado. Así que voy a utilizar la definición aquí. Especialmente la de sumatoria que es más fácil para manipular. Desde j igual 1 hasta 2 a la k más 1 de 1 entre j. Ok, entonces, yo sé que h sub 2 a la k es simplemente la suma de los recíprocos de todos los enteros positivos desde 1 hasta 2 a la k. Y aquí es igual solamente que hasta 2 a la k más 1. Pero lo que sí podemos hacer es que, bueno, en realidad 2 a la k es un número menor que 2 a la k menos 1. 2 a la k más 1. Entonces, realmente esta suma de aquí está incluida en esta. Así que voy a hacer evidente esa separación en el sentido de que voy a escribir esta suma desde 1 hasta 2 a la k más la suma desde 2 a la k más 1 y ahora el más 1 va abajo hasta 2 a la k más 1 con el más 1 en el exponente. Ven que esta suma es la misma. Aquí yo tengo desde 1 hasta 2 a la k y aquí desde el número siguiente 2 a la k más 1 hasta 2 con el exponente k más 1. Así que estas dos sumas son iguales. Ahora bien, yo puedo aplicar mi hipótesis lo que estoy suponiendo aquí a este primer término. y eso es 1 más k y bueno, eso se lo apliqué a este término. A este no le hago nada, así que solo lo copio. A ver. Ok. Entonces, para llegar a mi resultado que sería tener k más 2 este término debería de ser menor o igual que 1. Para así yo poder poner menor o igual que 1 más k más 1. Pero necesito que esto sea menor o igual que 1. entonces vamos a probarlo. Es decir, falta probar que esa suma es menor o igual que 1. entonces la idea para esto es muy sencilla y reflexionemos un poquito o recordemos más que todo una propiedad con estos con estas fracciones, ¿verdad? Y es que si yo tengo estos dos ¿cuál de las dos fracciones es más grande? Esto es como un paréntesis. Entonces, es mayor que lo en medio. En otras palabras, para hacer la fracción lo más grande para hacer o formar una fracción más grande yo tengo que reducir el denominador. Entonces, si yo hago el denominador lo más pequeño posible, la fracción se va a hacer lo más grande posible. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos esa idea. Bueno, resulta que esta suma en su forma expandida sería uno entre dos a la K más uno, luego con el siguiente dos a la K más dos, luego dos a la K más tres y así sucesivamente hasta que uno llega a uno entre dos a la K más uno. Entonces, aquí voy a aplicar lo que discutimos aquí y es que toda esta cantidad va a ser menor o igual que lo siguiente. Este primero lo voy a dejar exactamente igual pero ahora este segundo ven que este denominador es dos a la K más dos entonces si yo hago más pequeño el denominador obtengo una fracción más grande o sea que si yo lo escribo así más uno en lugar de más dos esta fracción ya es más grande que esta y si hago lo mismo con la siguiente perdón más tres no es más uno tengo tengo que y si continúa así con todas las fracciones hasta la última pues esta fracción también va a ser más grande que el anterior entonces entonces esta desigualdad que puse aquí se cumple y resulta que esto es igual y bueno tengo el mismo denominador y cuántas veces aparece cuántos términos tenemos en realidad bueno tenemos 2 a la k más uno menos 2 a la k más uno más uno y bueno de dónde sale ese término de aquí de la sumatoria y para saber cuántos términos hay en la sumatoria uno resta la cantidad de arriba menos la de abajo y le suma uno y y la razón es la siguiente si nosotros tenemos los números desde uno hasta diez sabemos que hay diez pero si así yo no lo supiera la forma de hacerlo sería diez menos uno eso me daría la distancia que separa a uno y a diez que serían nueve pero al hacer esta resta estoy quitando el uno así que para agregárselo solo le sumo uno entonces lo mismo sucede acá agrego este uno porque estoy incluyendo la parte de abajo también bien ahora esto de aquí va a ser igual a dos a la k más uno menos dos a la k entre dos a la k más uno y bueno resulta que lo de arriba es igual a dos a la k y eso se puede ver utilizando las propiedades de los exponentes que bueno este dos este más uno de aquí lo puedo colocar como un dos multiplicando entonces yo tendría dos veces dos a la k menos una vez dos a la k entonces me tendría que quedar una sola vez dos a la k y aquí y aquí se puede ver que se puede claramente que esto es menor o igual que uno porque simple y sencillamente el de arriba es más pequeño que el de abajo entonces con esto así tenemos que dos a la k más uno era menor o igual que uno más k más esta sumatoria pero esta sumatoria acabamos de probar que es menor o igual que uno así que voy a escribirlo todo para fines de que se entienda bien lo que se hizo dos a la k más uno uno sobre j y esto es menor o igual que uno más k más uno igual a k más dos que era lo que queríamos probar en nuestro paso inductivo entonces por tanto h entre sub dos a la n es menor o igual que uno más n para todo n mayor o igual que cero porque cero fue nuestro caso base de hecho si se fijan en todas en esta prueba que hicimos yo podría quitar el igual si empezar en n igual a uno porque esta relación del final es estrictamente menor no son iguales en ningún momento y si ustedes calculan por ejemplo h2 eso es tres medios tres medios es menor que 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 dos así que se cumple la desigualdad estricta en el único caso en el que se cumple la igualdad es cuando n es igual a cero por eso es que está el menor igual a i pero si yo lo pongo aquí desde n igual a uno de hecho podría probar que la desigualdad es estricta en nuestro caso base con n igual a uno se podría ver fácilmente la desigualdad estricta y aquí también se puede ver la desigualdad estricta entonces eso es como comentario entonces no sé si hay alguna pregunta de de este ejercicio o de los procedimientos empleados acá bien si no hay preguntas entonces vamos a a ver una última variación del principio de inducción matemática que es el principio de inducción fuerte entonces este principio de inducción matemática fuerte o simplemente inducción fuerte es equivalente al original solamente que este nos amplía la variedad de casos o la variedad de problemas en los que podemos aplicar inducción entonces empieza exactamente igual sea n una proposición abierta que depende del entero n entonces si se cumplen si se cumple que primero sdn0 es verdadera es decir se cumple para algún caso base eso no cambia eso lo tiene igual con la inducción normal donde cambia es en este inciso b y es que si se cumplen para n igual a n0 n0 más 1 n0 más 2 y así sucesivamente hasta un entero k entonces sdk más 1 es verdadera entonces con esta variación aquí en el inciso b resulta que la conclusión es la misma de la inducción normal entonces para todo n mayor o igual que n0 sdn es verdadera bien entonces la cuestión es para qué añadir todo esto o sea nosotros ya suponíamos de que era cierta para n igual a k entonces para qué añadir todos estos otros casos bueno resulta que en algunas demostraciones por inducción no basta que se cumpla solo para un entero k sino que de repente ocupamos 2 ocupamos 3 a veces simplemente ocupamos en lugar de k ocupamos k entre 2 que se cumpla para k entre 2 entonces todo eso depende del ejercicio entonces uno lo que puede hacer es simplemente suponer que se cumple para todos los enteros a partir del caso base antes de un entero k y probar con toda esa información que la siguiente también es verdadera entonces vamos a ejemplificar esto con el ejercicio 2 en el que vamos a emplear este principio de inducción matemática fuerte entonces considere la sucesión de números a sub 0 a sub 1 a sub 2 y así una sucesión de números no es nada más que lo que el nombre dice es una secuencia de números que donde uno empieza en 0 en este caso luego va prácticamente como una secuencia ordenada de números o una bueno básicamente es no hay mucho que comentar simplemente hay una secuencia que va de forma ordenada de diferentes números y así entonces en este caso nuestra sucesión está definida como sigue a sub 0 el primer término de la sucesión es 1 a sub 1 en este caso el segundo término de la sucesión es 2 a sub 2 resulta ser 3 y a sub n en general es a sub n menos 1 más a sub n menos 2 n menos 3 y esto lo vamos a usar cuando n sea mayor igual que 3 en otras palabras a sub n es la suma de los tres términos anteriores en la sucesión entonces vean que es necesario que n sea mayor igual que 3 porque si yo pongo n igual a 2 tendría que a sub 2 debe ser igual a a sub 1 más a sub 0 más a sub negativo 1 pero no tengo a sub negativo 1 lo tengo desde 0 así que lo más pequeño que puede ser n para que se cumpla esta relación es 3 bien bien entonces ya hemos definido la sucesión queremos probar que a sub n es menor igual que 3 a la n para todo n mayor o igual que 0 ok bien aquí tenemos que vamos a demostrar este ejercicio vamos a resolverlo utilizando inducción entonces necesitamos un caso base que la pregunta es bueno ¿quién sería nuestro caso base aquí? entonces técnicamente debería ser con 0 pero sucede que cuando utilicemos esta relación de aquí yo solo la puedo usar a partir de n mayor o igual que 3 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a empezar mi relación a partir de n igual a 3 y cuando ya lo concluya voy a agregar mejor dicho voy a verificar que se cumpla para a sub 0 a sub 1 y a sub 2 me explico vamos a hacer primero hacer esta prueba por inducción para n mayor o igual que 3 primero y luego vamos a a comprobarla para los tres casos que faltaron entonces n para n igual a 3 a sub 3 n igual a a sub 2 más a sub 1 más a sub 0 sería 3 más 2 más 1 que es 6 y lo que nos pide el problema es que probemos que esto sea menor que 3 a la 3 que es 27 y esto es cierto entonces se cumple nuestro caso base ahora supongamos que se cumple para n igual a 3 4 5 y así hasta un entero k otra forma de escribirlo que es más elegante es decir supongamos que se cumple que se cumple para todo para todo j que está en los enteros tal que 3 sea menor que j menor que k esa es otra forma elegante para escribirlo pero si se escribe de esta manera es exactamente lo mismo entonces supongamos que se cumple para n igual a 3 4 5 así hasta un entero k queremos probar que a sub k más 1 es menor igual a 3 a la k más 1 bien entonces partimos de a sub k más 1 por la la definición como n es mayor igual que 3 k también tiene que ser mayor igual que 3 entonces k más 1 es mayor igual que 3 así que yo le puedo aplicar esta regla entonces entonces esto va a ser a sub k a sub k menos 1 y a sub k menos 2 y esta es la razón principal por la cual necesitamos inducción fuerte si yo le aplico suponerlo suponerlo para suponerlo para este y para este entonces aplicando dicha suposición a sub k debe ser menor igual que 3 a la k a sub k menos 1 tiene que ser menor igual que 3 a la k menos 1 y este de aquí es menor igual que 3 a la k menos 2 esta suma yo puedo sacar factor común 3 a la k menos 2 y que me quede 9 3 a la 2 más 3 a la 1 de aquí más 1 que es 13 por 3 a la k menos 2 entonces a partir de aquí la cuestión es bueno yo tengo 13 por esto pero yo quería que me quedara 3 a la k más 1 entonces para que me quedara 3 a la k más 1 yo aquí debería de tener un 27 porque 27 es 3 a la 3 que es lo que me falta para llegar a 3 k más 1 entonces bueno si bien es cierto que no está pero si puedo concluir de que eso es menor igual que 27 por 3 a la k más 2 por el hecho de que 13 es menor o igual que 27 y ya esto último si es igual a 3 a la k más 1 entonces la conclusión final es que a sub k más 1 es menor o igual que 3 a la k más 1 que por cierto aquí aunque hay un montón de desigualdades e igualdades desde el momento que aquí hay una igualdad una desigualdad ya esta relación tiene que ser de desigualdad aunque todas las otras fuesen igualdades con una que haya de desigualdad el resultado final es de desigualdad bien entonces así a sub n es menor igual que 3 a la n para todo entero n mayor igual que 3 porque ese fue nuestro caso base entonces pero veamos que a sub 0 es 1 y esto es menor o igual que 3 a la 0 que es 1 ellos son iguales pero si son iguales también son menor o igual porque se cumple una de las dos entonces veamos que tenemos esto que a sub 1 es 2 y es menor o igual que 3 a la 1 que es 3 y a sub 2 es 3 y es menor o igual que 3 a la 2 que es 9 por lo que a sub n es menor o igual que 3 a la n para todo entero n mayor o igual que 0 y ya estaría el problema terminado entonces no sé si hay alguna pregunta con algún paso en específico de esta inducción fuerte bien y vamos a ver si podemos hacer otro el ejemplo 4.13 es prácticamente similar define una sucesión entonces yo creo que ustedes lo pueden intentar y corroborar con el ejemplo entonces déjenme ver déjenme ver si este no estaba en la tarea a ver si se estaba déjenme buscar un ejercicio bueno bueno entonces creo que al no encontrar un ejemplo diferente creo que entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy entonces no sé si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente de algo si no entonces vamos a terminar aquí y vamos a continuar mañana que tengan una feliz tarde gracias buenas tardes buenas tardes gracias